Agentes de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria reportaron que a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 recibieron una denuncia anónima detallando que en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Pepe Lobo se escuchó la detonación de un arma de fuego y gritos de los residentes en la misma. Por tal motivo, radiopatrullas asignadas al sector se movilizaron y constataron que al interior de la misma se encontraba inerte el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, que aparentemente en vida respondía al nombre de José Luis Paz Hernández, quien laboraba como guardia de seguridad. También informaron a las autoridades investigativas que el ahora oxiso regresó a su vivienda en estado de ebriedad y que minutos más tarde de su arribo se escuchó la detonación de un arma de fuego tipo revólver que fue encontrada junto a su cadáver. El fiscal del Ministerio Público, que realizó el levantamiento legal correspondiente, especificó en su informe que el oxiso vestía una calzoneta tipo jeans, presentaba una perforación provocada con arma de fuego, misma que fue encontrada a su lado, por lo que trasladaron los restos mortales hacia la morgue San Pedrana. Con imágenes de Héctor Mengíbar y Luis Herrera, para Noticias informó Kevin Villatoro.